Muy buenos días, tenemos la información a detalle del pronóstico del tiempo, son las 7.34 minutos de la mañana. Ya apreciamos estos incendios, desafortunadamente será la constante durante estas jornadas, porque estamos en plena temporada de incendios. El tiempo seco, el viento, juegan un papel importante, la escasa precipitación, eso es habitual, durante este mes o bien también este próximo mes de abril, las precipitaciones no son relevantes, no es temporada de lluvia y hay que poner de nuestra parte, hay que evitar arrojar colillas de cigarro, ya también lo mencionaba Josué, por supuesto el efecto lupa, no me aviente botellas de vidrio a la calle, hay que tirarlo en donde va, en la basura, hay que poner de nuestra parte y a cuidar el agua. En este momento es más que importante tener conciencia, justamente ante este panorama, las presas continúan a la baja y la lluvia no se ve para cuando. Durante esta semana el protagonista será el cielo soleado, el tiempo seco, incluso, bueno, pues espera hasta un 2%, hablando de humedad, prácticamente nada en el noreste del país, donde también, pues es importante mencionar el contraste en las temperaturas. En esta mañana el ambiente ha sido frío, por la tarde fresco, cielo soleado, no hay pronóstico tampoco de que, bueno, las precipitaciones, al menos para la otra semana, juegan un papel importante de una vez, se lo vamos adelantando, sino todo lo contrario, aquí el cielo soleado de manera constante en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y esperamos otro frente frío, que es muy interesante de sacarlo y que de una vez nos vayamos pues mentalizando, preparando, no vaya a guardar esa ropa de frío, tampoco esas colchas y es que durante el fin esperamos un contraste, un descenso marcado, un extremo importante que tenemos que destacar. Para empezar, durante este miércoles, en esta mitad de semana, la temperatura máxima alcanzando 20 grados, en Monterrey hay tiempo fresco, cielo soleado y por la noche 14 con algunas nubes, hablamos de los próximos días, comienza a aumentar la temperatura, pero esta será temporal, el jueves y el viernes, cielo soleado o parcialmente soleado con 26 a 31 grados como máxima, hasta algo caluroso durante el viernes, avanza la jornada, empieza a refrescar o bien hasta enfriar, y es que la temperatura irá para abajo durante el viernes por la llegada de un nuevo frente frío, viento del norte y eso se verá reflejado el próximo sábado, el próximo domingo con un tiempo muy seco, cielo soleado, pero aquí lo más importante son las temperaturas mínimas, 4 a 5 grados, mucho ojo si tiene actividades al aire libre, hay que extremar precaución, hay que abrigarnos, vieron que por la tarde la temperatura irá incrementando hasta alcanzar 17 a 21 grados, el ambiente ahora será fresco, la lluvia durante el fin de semana no la esperamos, tampoco para el próximo lunes, cielo soleado mínima de 7 y la máxima va aumentando rapidísimo, hasta los 29 grados con un ambiente cálido, un sub y baja de temperaturas, otra montaña rusa para esta semana en Monterrey, oiga y también la radiación ultravioleta en este mes de marzo, muy importante, tiene actividades al aire libre, bueno pues no está de más utilizar protector solar, hoy en el estado soleado, parcialmente soleado, China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos, Galeana, la máxima entre los 19 y los 27 grados, así de variable la temperatura, y bueno ya le anticipaba que las fresas continúan a la baja, porcentajes sumamente preocupantes, cierro prieto, ¿qué más preocupa? 8.2% hasta el momento, hasta aquí el reporte, continuamos con más buenos días.